This is the big one This is the big one Aunque todavía no soy rico Te puedo dar amor como de chico Coquillas en la panza como antes del primer pico O poder agarrarte de la mano Una tarde de verano Momento que se vuelve en infinito Y por favor, no le pongas precio ni valor A mi honor, que sin idealizaciones no hay dolor Y eso es bueno para mí, que no ando en busca del amor Ando en busca de una turra y si es de zona sur mejor Boquería, calle, traje, poesía, callejera Poca plata, mucho sueño, voy a darte lo que quiera Estoy bajando pa' tu barrio, yendo por la carretera Esta cara llena un estadio y yo pienso que bombonera Y si me espera, yo voy y la busco de cualquier manera Le dije que estoy llegando, en realidad ya estoy afuera Y espero que baje rápido, el tiempo me desespera Guacho, verdadero pa' la mami chula, verdadera, te reúno Ya no hay excusa, mai me tiene a su pie Me obsesiona comerte otra vez Pa' mi ni tenés que llamar Si hoy yo te paso a buscar Yo no me quería enamorar Pero cuando te vi Supe que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar Pero faltas Ese cuerpo me encanta Me lo hiciste tan rico Ay, yo pensé que nos comíamos Y yo juré que no había amor Yeah, I got 21 questions and they all for you A ti te gustan seductoras como Betty Boop ¿Acaso quieres que te baile, que te desarme, que el cuerpo hable, que pida? Tantas noches juntos Y ese cuerpo me encanta Y ese cuerpo me encanta